¿Qué tal? Bienvenidos a Cala Gourmet Amigos, el día de hoy vamos a preparar un frappé de lichi con sirope de cala gourmet Para ello vamos a colocar en nuestro vaso de licuadora Un vaso de 16 onzas de hielo Dos onzas de sirope de lichi de cala gourmet Y vamos a mezclar a punto de nieve Vamos a servir nuestro frappé en un vaso de 16 onzas Finalmente adornamos ¡Listo! Tenemos un frappé de lichi elaborado con sirope de cala gourmet Amigos, si les gustó el video ya saben que se pueden suscribir a nuestro canal y regalarnos un like No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Cala gourmet es el sabor de los buenos momentos ¡Hasta la próxima!